Música Hemos sido invitados a este club, como nos han invitado en otros clubes más y bueno, esto es parte de la recorrida, como veníamos diciendo desde que comenzamos la gestión como pide el gobernador, estar en territorio, estar aquí, hoy compartiendo con los adultos mayores de este club también escuchando los requisitos y lo que piden, también escuchando las necesidades de los adultos mayores en este caso de este club y de varios clubes más, porque hay otros de otros clubes y también coordinando, ya empezando a coordinar ya las distintas actividades que están queriendo hacer como por ejemplo, folclore, danza y viendo como articular con otras instituciones para poder bajar y entregarle esta ayuda en cuanto a los profesores en cuanto a poder tener por lo menos ese momento de recreación que tanto buscan ellos Bueno, también me imagino lugares para todas esas actividades, es otro de los desafíos desafíos también es otro, los lugares donde poder llevar adelante las actividades incluso estamos coordinando con municipios, me estaba comentando la coordinadora de adultos mayores la doctora Pujol, de poder articular y ver en qué zonas se encuentran los clubes y los distintos clubes, lo que estamos buscando es unificar justamente entrelazar todos los datos de cuántos los clubes que hay como para poder ver y poder llegar a cada una de las zonas dentro de la ciudad y dentro de la provincia también Que nosotros estamos organizando los profesores que vamos a tener en el 2024 así que estamos ansiosos para empezar la clase de yoga, de gimnasia, de folclore en enriqueciendo sabiduría y fuerza real Bueno, ¿y cómo lo ven a los colegas? ¿Están con toda la expectativa me imagino? Sí, por supuesto, por eso éramos 25 y lo que estábamos esperando más la visita de la doctora Pujol y el doctor San Murio Sí, la verdad que es un recorrido que estamos haciendo habitualmente a los clubes conociéndolos, viendo sus características, sus necesidades y aportando lo que podemos con talleres Bueno, ahora estábamos viendo la posibilidad de empezar con Ellos quieren folclore, zumbas, profesores de yoga, de macramé O sea, estamos tratando de que ellos puedan seguir con estas actividades que son actividades que sociabilizan al adulto mayor que muchas veces los enriquece como personas Estas redes son muy importantes para el adulto mayor porque siempre digo que los saca un poco de su problemática que es la soledad o tal vez la depresión Y aquí ellos comparten momentos que los revitaliza Estos lugares son, yo digo, como vitaminas para el alma Así que, bueno, colaborando con ellos y tratando de ofrecerles lo que esté al alcance del ministerio Yo tengo a nivel provincial y a nivel municipal que como yo ya había hablado ahora con el nuevo intendente y me dijo que íbamos a cambiar de nombre ¿Cómo está esa tratativa? ¿Cómo está eso? Estamos todos bien, gracias a Dios y acá juntamos la gente, así como dice la doctora Para eso yo puse el club para sacarle a esos abuelos que están encerrados y que vengan y se divierten Algunos están sentados nomás y otros bailan ¿Dónde se acercan si tienen ganas? ¿Eh? ¿A dónde vienen? Y vienen acá a Uriburo 375 de Villa Sector ¿Y qué horarios? De... en invierno de 17 a 19 Una hora nomás Bueno, ¿y ahora en marzo, por ejemplo? Y en marzo sí, ya un poquito más... más temprano Y ahora en el verano sí, tarde ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!